¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta en rockearlo completo Nuevo disco, nueva recomendación Una banda lamentablemente inactiva Pero que traía un futero de actitud Vamos a ver qué pedo reclizarme Banda con un nombre bien chido Y pues el disco es homónimo ¡Los odio! Pues así es, es una banda que debido a los diversos proyectos De los integrantes no tuvo una carrera muy extensa Sin embargo, no quiere decir que sea una banda mala O algo por el estilo Ya que en sus filas hay músicos muy muy chingones Como Tito Fuentes de Molotov Está Jay de la Cueva Estuvo Enrique Rangel de Café Tacuba Tomás Pérez que es el ex Bataco de La Lupita Y también pues Paco Guidobro Que es precisamente el cerebro de Fobia Bueno pues el álbum fue lanzado en el 2009 Tiene rolas bien chingonas y bien irreverentes Trae muy buena música por supuesto Y en este caso quien canta Como les comentaba es precisamente Paco Guidobro Que en Fobia pues siempre se ha visto como un poco Pues callado y siempre se ha dedicado más a la lira y a componer Pero en este caso cantó Se rifó con la guitarra Se rifó cantando Y la verdad es de que pues está muy muy chido Trae rolas muy chingonas Como Nacido para Perder O también la de El Último Pendejo Que son las que destacan más en este álbum Y bueno pues no te digo más Como cada domingo Lárgate, ponte los audífonos Entra a la descripción Ahí te voy a dejar el link Para que roques completo este álbum Yo soy Javier Reckles Suscríbete, deja like Y pues toda esa onda Nos vemos la próxima semana Roquealo completo